Música Buenas noches amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite. Nos encontramos en la isla de Tenerife, en las instalaciones de Cultesa. Sabéis que aquí es el centro de investigación de donde se realiza la multiplicación de plantas in vitro. Hoy vamos a ver el proceso de producción de la planta in vitro de La Platanera. Se encuentra con nosotros la directora gerente de esta entidad, pues Teresa Cruz Bacallado, a la cual vamos a saludar. Teresa, buenos días. Buenos días, bienvenido a nuestras instalaciones. Vamos, si te parece, Teresa, un poco a explicarles por qué nace Cultesa y cuáles son sus objetivos. Bueno, pues Cultesa se fundó en el año 1986 por el Cabildo Insular de Tenerife y una entidad financiera canaria que era la desaparecida Caja Canaria. El objetivo desde el inicio fue hacer una transferencia de tecnología al campo canario, el poner a disposición de los agricultores de las técnicas de cultivo in vitro. Qué duda cabe que La Platanera, que es uno de los principales cultivos de las islas, pues ha sido la principal producción de esta empresa, entre otras cosas porque es un cultivo que mundialmente permite y ha establecido como la forma de multiplicación de este material esta técnica, la técnica de micropropagación, que digamos que es una de las aplicaciones del cultivo in vitro. Es la micropropagación o clonación o para que todos nos entiendan lo que nosotros hacemos con las plantas de Platanera aplicando esta técnica es hacer fotocopias de aquellos clones seleccionados. Entonces, si te parece, te empiezo un poquito a explicar el proceso de la producción de las plantas. Se inicia en el campo, en el campo donde tenemos campos de pies madres propios y algunos en colaboración con los agricultores de donde se ha obtenido el material que ahora mismo estamos multiplicando. Quiero aclararles que nosotros tenemos un abanico de clones que ofrecemos a los agricultores, desde la gran enana que digamos que es el clon que mundialmente se produce como para plátano de fruta y que se pone en los mercados del continente. Pero también nosotros hace muchos años que empezamos a trabajar en la línea de selección de plantas dentro de las plataneras establecidas en Canarias, dentro de la pequeña enana. Y fruto de ese trabajo que hemos hecho siempre codo con codo con los agricultores, ahora tenemos una serie de clones seleccionados de pequeña enana tradicional, que son muy competitivos con la gran enana que luego hay que llevar a los mercados en productividad, en clasificación, pero sobre todo en manejo en el campo. Son clones que ya están adaptados a nuestras condiciones, que son mucho más rústicos, de porte más bajo, con lo cual resisten mejor a los vientos, pero que a su vez tienen también las ventajas de esa gran enana con la que tienen que competir, como puede ser tener alta productividad, son piñas con unos rendimientos productivos elevados y además una muy buena clasificación. Y por otro lado tiene la ventaja agronómica de que también se desflorían a cuchillo, pero que son de porte mucho más bajo, con lo cual las labores que hay que hacer requieren menos mano de obra, menos riesgo y como todos sabemos que un factor muy importante en el proceso productivo en cuanto a coste es la mano de obra, pues con estos clones también logramos reducir esa mano de obra. Entonces esos clones seleccionados que tenemos en los campos de pies madre son fundamentales y son la base del inicio del proceso. Como les dije antes, no olviden que nosotros lo que hacemos es fotocopiar. Si ese clon seleccionado no es el ideal, lo que vamos a obtener tampoco va a ser el ideal. Por eso es muy importante esa selección. Esos clones seleccionados están perfectamente identificados, evaluados y caracterizados, no solo morfológicamente o desde el punto de vista productivo, sino que también están testados para aquellos virus que le afectan a la platanera, como es el BCV y el CMV. Luego podremos ver cómo se lleva a cabo, que también lo llevamos a cabo aquí en Cultesa, ese proceso de análisis serológico para verificar que esas plantas de partida, además están perfectamente sanas y eso es lo que luego nosotros ofrecemos, una planta seleccionada, pero además garantizada sanitariamente. El cultivo in vitro tiene su base en la totipotencia de las plantas. Esto que es la característica que antes se creía que era exclusiva de los vegetales, que es que a partir de cualquier célula, protoplasto, se puede obtener un órgano completo. Pero todos sabemos que a partir de la oveja doli, eso que era una característica que pensábamos era exclusiva de los vegetales, pues ya también se da en los animales. Digamos que esa es la base del inicio del cultivo in vitro. Con el cultivo in vitro, en teoría, de una planta se pueden tener infinitas plantas y puede ser aplicada a cualquier vegetal. Lo que ocurre es que hay que desarrollar los protocolos adecuados para llevarla a cabo. El cultivo in vitro consta de diferentes fases. Ya hablamos que la inicial comienza en el campo con la selección de las plantas madres. Luego ese material se trae al laboratorio. En el caso de la platanera, los hijos de esas plantas seleccionadas y pasa por un protocolo de asepsia, de limpieza, de esterilización. Y se introduce ya al laboratorio lo que sería la fase de establecimiento, que es la primera. Para cada una de las fases del proceso in vitro, también necesita de unos medios nutritivos. Es decir, nosotros qué hacemos con estas plantas que introducimos en el laboratorio. Le damos aquellas condiciones adecuadas y idóneas, exactamente las que necesita, para que su desarrollo sea óptimo. Lo que nosotros hacemos es que en un corto espacio de tiempo, producimos muchas plantas. En Cultesa, para todo este proceso, tenemos una aplicación informática desarrollada, donde digamos que las recetas para cada una de las fases y para cada uno de los cultivos que se desarrollan aquí, ya están establecidas en esta aplicación informática. La responsable, venir a la aplicación, decirle al ordenador qué medio va a preparar y de qué tipo y le sale la receta, una receta similar a esta, donde están todos los compuestos que va a llevar ese medio nutritivo y aparece también la persona que lo va a hacer y que se tiene que firmar como responsable de esta preparación de medio. En este caso es una hoja de medio de cultivo de piña tropical. Ven que lleva sacarosa, ¿por qué? Porque las plantas in vitro no hacen verdadera fotosíntesis. Es decir, con las plantas con la fotosíntesis, lo que hacen es producir la energía que ellas necesitan para crecer y multiplicarse. Pues en condiciones in vitro no hace esa verdadera fotosíntesis. Entonces, ¿cómo adquieren esas plantas esa energía que necesitan? Pues con el azúcar, con la sacarosa que le introducimos en el medio nutritivo. El material vegetal que se utiliza aquí no se trae de fuera de las Islas Canarias, todo es propio de aquí. Afortunadamente, y yo creo que eso es una suerte que tiene aquí el sector en Canarias, de tener una empresa como esta que es capaz de producir toda la demanda que ellos tienen. Pero no solo de producir la demanda, sino que además las plantas y los campos de pies madre están aquí y son plantas seleccionadas acorde a sus necesidades. Es decir, si dependiera de una empresa externa o de un laboratorio externo, tendrían que plantar lo que ese laboratorio produce, porque evidentemente un laboratorio no va a producir solo la pequeña cantidad, porque no debemos de olvidar que esto es pequeño y lo que se consume aquí no son grandes cantidades. Estamos hablando de un torno a un millón de plantas, pero cualquier laboratorio que esté produciendo ahora mismo produce el que menos 10 millones de plantas. Y evidentemente no va a focalizar sus esfuerzos en producir lo que aquí necesitamos. Sin embargo, nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en los clones que se adaptan a las necesidades de los agricultores de Canarias y que además los puede diferenciar en el mercado y pueden ser competitivos. Antes vimos cómo a partir de unas recetas que ya están establecidas, se preparaba el medio nutritivo. Aquí vemos ya ese medio nutritivo autoclavado y etiquetado. ¿En esta etiqueta qué recoge? Es muy importante porque los controles en todo el proceso son fundamentales, imprescindibles o la clave del éxito de cualquier laboratorio. Entonces en esta etiqueta lo que colocamos es la fecha en que se ha preparado, el tipo de medio que es, en este caso es multiplicación platanera, que no solo se identifica por el código, sino porque además la aplicación informática nos permite sacar las etiquetas ya que ponga multiplicación platanera. Y además lleva un color que es el blanco. El blanco nos referimos en la etiqueta del medio a multiplicación. Este medio ya autoclavado y perfectamente etiquetado es el que las operarias van a utilizar para colocar los esplantos o las vitroplantas que están ahora mismo manipulando. Si se fijan, este trabajo ellos lo llevan a cabo en estas cámaras de flujo laminar que lo que conseguimos con ellas es que el aire que se mueve donde ellas manipulan las plantas esté totalmente estéril. ¿Y por qué esto es necesario que sea así? Porque esos medios nutritivos que son ideales para las plantas también son ideales para los microorganismos, bacterias y hongos. Y si no se hace en estas condiciones de asepsia, correríamos el riesgo que proliferaran hongos o que luego asfixiarían a las propias plantas y perderíamos los cultivos. Y consecuentemente no tendríamos plantas que servir a los agricultores. Por eso es muy importante los controles de asepsia. En esas condiciones de asepsia y de esterilidad, ellas manipulan las plantas. Lo hacen sobre un papel que también previamente ha sido esterilizado y por supuesto lo manipulan con un instrumental de pinzas y bisturí que previamente también ha sido esterilizado con ese esterilizador eléctrico que en cuestión de segundos y a 2.500 grados pues queda perfectamente listo para manipular las plantas. Había una primera etiqueta que identificaba al medio de cultivo y dos etiquetas más. Una que identifica a la planta porque no lo he dicho anteriormente pero trabajamos con trazabilidad. Este código que aparece aquí de esta planta corresponde también con el material de partida es decir que en todo momento cuando el agricultor retira una planta nosotros con la trazabilidad podemos conocer de dónde vino del campo quien la ha introducido, quien la ha manipulado todo el proceso que ha llevado a esta planta hasta que el agricultor lo retira. Y no solo la que él retira sino todos los agricultores que se han llevado las mismas plantas de este lote. Con lo cual podemos garantizar al agricultor que si él tiene un problema podemos descartar si es un problema debido a la planta o debido a otros factores como puede ser un manejo, una plaga introducida, factores climatológicos, etc. Pues bien, además de esta etiqueta que identifica a la planta hay otra etiqueta que identifica a la operaria que está manipulando el cultivo y en la fecha que lo ha manipulado. Y todos estos datos luego se transcriben en un parte de trabajo diario que a su vez se arroja luego al ordenador y del que luego podremos extraer estadísticas estadísticas de producción por operaria, de contaminación por operaria, de producción por día, de producción por planta. Es decir, todas aquellas variables que son interesantes para el control del proceso. Bueno, ahora nos encontramos en las cámaras de crecimiento o cámaras de incubación donde las vitroplantas se encuentran en condiciones controladas de humedad, de temperatura y con un fotoperiodo adecuado también al cultivar. En el caso de la platanera tiene un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y pues están en torno a 22, 23 grados de temperatura y la humedad dentro de los botes es prácticamente el 100%. Aquí podemos ver un establecimiento de platanera que se llevó a cabo ayer, en este caso es de Uresa Palmera. Y bueno, esto es lo que se ha introducido del material que se trajo de campo. Aquí pues podrán ver lo que yo les decía, seguimos manteniendo las tres etiquetas, lo que pasa que esta no es de multiplicación sino de establecimiento, la etiqueta que identifica la planta y en este caso todavía aquí mantenemos la línea y la operaria que lo ha establecido. De aquí pasaría a una primera transferencia, ya en botes mayores, esta es la palmerita, pero ven aquí ya el esplanto ya ha crecido, ya se está multiplicando, incluso lo podemos ver, esa misma transferencia pero ya avanzada. ¿Lo ven? Aquí ya no hay solo un esplanto sino que ya aquí se ha multiplicado y aquí podemos ver tres esplantos y de aquí pues saldrán, no tres, saldrán cinco o seis. Cada cuatro semanas los esplantes se transfieren a un medio nutritivo fresco, nuevo. ¿Por qué? Porque al cabo de esas cuatro semanas ya la planta se ha multiplicado, digamos que ya ocupa casi todo el volumen del bote y sobre todo ha extraído los nutrientes que había. Entonces necesitamos aportarle nuevos nutrientes. Aquí vemos ya que a medida que avanzan las transferencias, aquí ya en una primera pues ponemos un bote pequeño porque realmente estamos manteniendo líneas y vamos de un esplante, pero cuando ya empieza a multiplicarse al cabo de la tercera transferencia y sucesiva ya nos pasamos a botes mayores. Esta por ejemplo ya es unas plantas que ya están en sexta transferencia. Porque aquí lo sé porque lo indica aquí la etiqueta. Así que cada vez que avanzamos en una transferencia se va identificando en la etiqueta. Esta está hecha del día 11, no está muy multiplicada porque lleva pocos días aquí transferida. Aquí vemos esta ya va por una transferencia más avanzada y ya necesita, está próximo a la transferencia y vemos como ya de los esplantes que habíamos puesto individuales al principio y ya se ha multiplicado, lo ven como está lleno de yemita y ahora ya pues habría que volverlo a transferir. Bueno, en esta cámara nos vamos a encontrar con las plantas en la última fase del laboratorio, es decir, la fase de enrizamiento. Como ven, ahora la etiqueta que identifica el medio ha cambiado de color porque ya es un medio de enrizamiento, pero se sigue manteniendo la trazabilidad de la planta y de la operaria que en esta ocasión hizo esta transferencia. Ven que aquí ya las plantas ya tienen, son plantas definidas con un tamaño ya listo para bajar al invernadero y con sus raíces desarrolladas. Nosotros vamos a los campos de pies madres, seleccionamos las muestras del material que vamos a introducir en el laboratorio, cogemos muestras de cada una de las plantas y hacemos el análisis de virus para detectar la presencia de esos virus. Si hubiera virus en alguna de esas muestras, esa muestra se retira, se elimina la planta del campo de pies madres y no la introduciríamos en cultivo in vitro. Cada una de las hojas viene identificada con el número de la planta madre de la que la seleccionamos y tomamos un trocito, un material de cada una. Siempre irá rotulado de tal manera que identifiquemos qué planta es la que estamos testando, la que estamos analizando. ¿Qué virus vamos a testar? Pues los virus que afectan a la platanera en Canarias, el CMV y el BCV. El proceso se inicia colocando en la placa el anticuerpo del virus que queremos analizar. Luego se añade el macerado, la homogenización de la muestra que vamos a analizar. Y sería esto de aquí. Esta muestra, ya una vez machacada, quedaría así. Luego, una vez colocadas todas las muestras, en este caso se colocaría en nevera, permanecería 24 horas en nevera. Y luego ya se hace la última etapa del ELISA, que es cuando ya le añadimos un sustrato, que es el que va a dar reacción de color. Y si la muestra es positiva, nos va a dar una coloración amarilla. Si la muestra es negativa, no tiene virus, se quedaría transparente, quedaría completamente blanca. Además, en cada una de las placas, cuando hacemos el ELISA, tenemos que poner siempre un blanco, un pocillo que no tenga muestra de hoja, un control negativo y un control positivo. Para verificar cuando estamos haciendo el ELISA, si me sale toda la placa en blanco, es porque todas las muestras son negativas o verdaderamente me equivoqué yo al hacer el ELISA, me salté alguna etapa. Si me salto alguna etapa, puede ocurrir que toda la placa salga amarilla o que, por el contrario, toda la placa salga blanca. Necesito poner controles positivos y negativos para que haya una reacción de color. El positivo siempre va a reaccionar y me va a dar el color amarillo. Lo ideal, que es lo que normalmente nos pasa, es que toda la placa queda blanca y solo los controles positivos quedan en amarillo. Aquí ya vamos adaptando a las vitroplantas a las condiciones ex vitro. El proceso se va haciendo paulatinamente, es decir, al principio tenemos que proporcionarle el 100% de la humedad que ella tenía en el laboratorio. Tenemos que tener en cuenta que cuando las vitroplantas pasan al invernadero, sus estomas todavía no son operativos, las raíces no son funcionales y pues vienen a lo mejor con 12 o 1000 luz de las cámaras de incubación y aquí de repente llegan y podemos tener 20 o 20 y pico 1000 luz. Entonces ese paso de golpe no nos lo podemos permitir. Lo que se hace es que la primera semana, aparte de darle el 100% de humedad, le damos más sombra. Y al cabo de los 7 días o 10 días ya le quitamos ese sombreado, le quitamos la malla, ven que hay algunas mesas que tienen malla y ya le vamos adaptando a las condiciones ex vitro. Al cabo de 5 o 6 semanas, estas plantitas que venían en el bote in vitro que vimos antes en la cámara, ya están listas para de aquí, de pasar de a estas bandejas multilóculos donde se colocan. Pequeña, pero ve, ya empieza a aparecerle la raíz. Es importante que cuando ya se pasa la maceta, ya las raíces cubra toda la turba y la plantita está lista para ponerla en una maceta, en otro vivero, digamos menos sofisticado que este, porque este es un vivero donde tiene Fox System para darle humedad, mallas de sombreo, las ventanas abren y cierran automáticamente en función de la temperatura. En el otro, digamos que es un vivero donde todavía la seguimos mimando, pero ya es menos sofisticado y ya las vamos adaptando a las condiciones ex vitro. Aquí acaba el mimo de estas plantitas por parte nuestra. A partir de aquí el agricultor la retira y ya le toca a él mimarla para que demuestre toda la bondad que llevan estas plantas. Si te fijas, aquí cada maceta va con su etiqueta que identifica al clon, están plantadas en llaves y se identifica, seguimos con la trazabilidad. Cuando el agricultor decide llevarse la planta, lo comunica a Cultesa que previamente tiene que tener el pedido, aquí se comunica al vivero que nos hace esta fase de endurecimiento, se le carga y en su albarán lleva el código de la trazabilidad. Un agricultor que quiere plantar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el agricultor se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono, a través de correo electrónico, incluso por nuestra página de Facebook si quiere, por nuestra página de web. Es muy importante que el agricultor se planifique con tiempo, porque si bien estas plantas tienen una gran ventaja de que cuando ellos plantan van a tener un cultivo homogéneo, donde las labores las van a poder también programar, porque evidentemente como al ser cultivo homogéneo, pues las labores de desflorillado, pues de corte de fruta, de deshijado, lo van a tener concentrado en determinadas fechas. Entonces es importante, pero nosotros también tenemos que programarnos y para ello necesitamos que hagan los pedidos con tiempo. Nuestros agricultores, nuestros clientes, ya tenemos clientes de muchísimos años, lo saben y lo normal es que a final de año, a principio de año, ya estén, casi siempre es mejor de un año para otro, de un año para otro, pero digamos que a lo más que se pueden retrasar es al principio de año, porque es verdad que nosotros tenemos un histórico y sabemos más o menos la cantidad de plantas que se puede consumir aquí en Canarias, salvo cuando hay incidencias de vientos o alguna circunstancia que hace que esa cantidad incremente, pero lo que no podemos saber de mano es qué clon va a querer, porque como hemos dicho antes, hay un abanico de clones diferentes que se adaptan, que unos van mejor en unas condiciones que otros, también el agricultor decide cuál en su finca, en sus condiciones le va mejor y tiene que hacerlo con tiempo, si no se puede llevar la sorpresa que haga el pedido y le tengamos que decir que para la fecha que él la quiere o el clon que él quiere no lo tiene, porque otra cosa que es importante es que no todos plantan en la misma fecha, porque va a depender de las condiciones, si es norte, sur, aire libre, invernadero, primera o segunda zona, incluso tercera zona, las fechas van a variar, o si va a ser una plantación dentro de otra platanera, o depende, o una doble densidad o un marco sencillo, todas esas circunstancias van a variar la fecha de plantación. ¡Gracias!